Muy bien, entonces ahí está, momento de dar vuelta a la página ahora, porque se nos viene el TC Platense que llega a ustedes por cortesía de las siguientes empresas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van a ver el video. A ver el video. Gracias por ver el video. El público. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Chalau que se le vuelve. Atención. Atención con esa situación. Se le voló la puerta al piloto de Citibel. Quedó al descubierto manejando. Ahí lo vemos. Fíjese cómo va el piloto. Se lo puede ver. Ahí está. Ahí está. Máquina número 9. Cuando en la tercera colocación va el zorro por adentro. Va a velar por adentro. Es el nuevo tercero. Es el nuevo tercero de la carrera. Viene muy bloqueado. A ver si lo puede meter. Lo pudo invocar, pero otra vez Ciano va a recuperar la posición. Ahí lo puede meter el Falco. No. Lo logró. Finalmente ahora el zorro velar. Es el tercero en la competencia. Y Fajiano también venía muy bloqueado. Y ahí nuevamente vemos la lucha que le propone Otero a Gialonardo. Por la séptima y octava colocación respectivamente. Pasa Fajiano con una diferencia mínima. 40 centésimas con respecto a Manolito Rodríguez. Tercero el zorro velar. Le comienza a hacer los movimientos de mostrarle el auto. Lo quiere poner nervioso el de la luz del de Florencia Varela. Claro, el zorro velar ahora está tercero. Y lo va a ir a buscar a Manolo. Y Manolo se dio cuenta. Y ahora lo quiere ir a buscar a Fajiano. Y ahí va Ariel García pasando por recta principal también. Las máquinas en la zona del Curbón. En la zona del Peralte. Avanzando el desemplatense en esta final. Vuelta número dos de carrera. Viene dominando Daniel Fajiano en la prueba. Ahí los vemos doblar. Se van acomodando ya. Se van apretando. Y en cualquier momento van a empezar las maniobras de superación. Porque quiere volver a la tercera colocación. Lo va buscando Ciano nuevamente al zorro velar. Está muy cerquita. En cualquier momento tenemos batalla otra vez. Tendremos batalla nuevamente. Porque ahora se comienzan a apretar. Y ahora Velar ve como Ciano quiere recuperar lo que era suyo. Que era la tercera posición de la carrera. Aprovecha para hacer algunos metros. Ay, mirá como está Rodríguez. Que se va completamente de costado. Viene lento el pata Martín Martins. El del pato trompo completo para Rodríguez. El Choconúnez que también se va afuera. Que puede traerlo finalmente y lo acomoda en la pista. Bueno, por suerte lo pudo sacar de esa situación el Chevrolet. Lo pudo sacar Rodríguez cuando va el zorro. Atención. Va por afuera el zorro velar. Le va mostrando el auto a Panolo. Casi se lo mete por afuera. Y Ciano también quiere aprovechar la situación. La pelea es para el segundo lugar. Lo va a aprovechar Fagiano. Y se va a empezar a escapar. Si siguen peleando los que pelean justamente por el campeonato. El Choconúnez con el Torino. Va quedando fuera de competencia. Esperemos que lo pueda sacar de esa situación. Y Fagiano se escapa un poquito. Fagiano se escapa un poquito. Mientras tanto Chalao se ve superado por Panchito Coelho. Que va ahora a la carga sobre Nico Yalonardo. Otero ya lo ha superado al de Florencio Varela. Y atención. Acá está la lucha por el segundo lugar. Pasiano. Que está ahora nuevamente recupera. Ciano la tercera colocación. Superándolo al de Ojeje. Qué maniobra la de Ciano. Espectacular. Y lo saca de costado al Falcon. En la salida de la chicana. Gran maniobra de Ciano. Para hacer otra vez tercero en la competencia. Y ahora lo tiene Manolo adelante. Vamos a ver si tiene ahora. Si agarra mecha el Falcon para ir a buscarlo al Chevrolet. Dos Chevrolet mandan. Ahí está el Falcon en el tercer lugar. Que quiere ir a pelear. Que quiere ir a la batalla. Van saliendo del peralte. Se le viene contado Ciano. Viene rapidísimo el Falcon Negro. Vamos a ver si lo puede meter en algún momento. Por ahora no puede. Pero de a poquito le va cortando Manolo Rodríguez. Van doblando las máquinas. Ahí quedó el auto del Choconune nomás. Va pasando todo el pelotón. Manda Fagiano. Mantiene la distancia. Y en el segundo lugar ahora va a empezar una pelea. Claro. Empieza otra pelea. Mientras tanto mirá que fin de semana para el campeón. Para Ariel García. Que está lamentablemente detenido. Allí en el sector de boxes. Ahí están para retirar al auto del Choconunes. Que está en una situación justo en la salida del radio. Recuperó ritmo el pata Martín Martín. Que había visitado la tierra. Y ahora Ciano va al frenaje para jugarse por adentro. Para superar a Manolo. Lo va pasando Manolo por adentro. Pero tuvo que levantar. Si no iban a ir al roce. Levantó Ciano. Se lo mostró. Casi lo mete. Llegó a meterle medio autito. Y tuvo que pararse arriba del freno. Para que no se enganchen los autos. Y lo va a querer aprovechar el zorro velar esto. En la zona de la Chicana. Aprovechó Fagiano también para escaparse algunos metros. Vuelta número 4 de carrera. Va Ciano. Uy. Y mirá como se enganchó Otero. Ahí. Con la máquina de Chalao. Con Chalao. Exactamente. Y vamos a ver si pueden salir. No se sueltan. Esperemos que si no se quieren largar. Y mirá como viene Ciano. Ah, no. No se sueltan. Quedaron las ruedas trabadas. Mirá. A ver. Si no salen estos dos autos. Mirá. Está tratando de salir. Y no puede. No puede. No puede hacerlo. Chalao. A ver si pone la marcha atrás. Quedaron las ruedas enganchadas de una manera que es imposible sacarlos. Esto. Esto me huele a neutralización. Ah. Mirá vos. A ver. No. Por más que le dé. A ver. Capaz que ahí lo desengancha. No. Están trabados. No sé. Hay una rotura ahí en el sector de la suspensión. Ahí está. Bueno. Ahí no sé si no lo pudo. Ahí está. Ahí lo pudo sacar. Bueno. Esperemos que salga el dotero. Que salga el dotero y tendremos la posibilidad de seguir en carrera cuando Fesgiano sigue dominando en la prueba. Vuelta número cuatro de competencia. Estamos cerca de la mitad y domina el Chevrolet y ahora sí bandera amarilla y las diferencias se van a cero. Claro. Obviamente. Ahora sí ya es neutralización. No han podido trabajar en el auto del Choco Núñez porque claro pasaban muy cerquita. Era un riesgo grande el que tenían que asumir para poder hacer el rescate con los autos en carrera. Por ese motivo hay que neutralizar. Volver a limpiar la pista. A ver. Cuando pasen por aquí veremos si pudo o no salir el auto de José Tero. Aquí está con una rotura importante. El autor de Chalao. Que ya sin puerta. Con problemas en el tren delantero. A ver. Está el auto de Otero. Sí. Está. Está siendo remolcado. Está saliendo de ese lugar inseguro. Ahí está siendo llevado por la camioneta de rescate. Y seguro van a sacar esta máquina también. Ahí está la puerta de Chalao. La que se había volado en ese sector. Ahí está un auxiliar de pista justamente que la está llevando. Y van a rescatar el auto del Choco Nunes. A llevarlo obviamente a un lugar seguro. Camioneta de seguridad que indica que la competencia está neutralizada. Se terminan las diferencias. Empieza a partir de ahora otra carrera cuando estamos desandando la segunda mitad. Exactamente. Exactamente. Porque estamos en el giro 5 a 5 del final. Y ahí está el líder. Y ahí está el escolta, Manolo Rodríguez. Bueno, y ahora la posibilidad de Manolo de no tener esa pequeña diferencia que había hecho Fajiano. Seguramente va a ir a la carga. Lo va a ir a buscar. Porque Fajiano también demuestra tener un auto rápido. Un auto contundente. Así que también se les va a querer prender a la pelea. Y ni que hablar del zorro velar que ahí está la lucha por el campeonato. Claro. Hasta ahora todo estaba a pedir del piloto de Florencio Varela. Ahí están sacando el auto de Otero. La carrera ahora toma otro cariz. Obviamente sin diferencias. Van a salir todos muy pegaditos. Y habrá que ver cómo le cae esta neutralización al de Florencio Varela. Cómo le cae al de Lanús. Si puede o no aguantar todo el ataque que le venía proponiendo Cristianciano. Guillermo Velar desde la cuarta colocación no les perdía pisada. Estaban todos girando en un ritmo de vuelta muy similar. Estaban llevándose el Torino del Choconunes. El nuevo quinto. También se vino desde el fondo. Ya está metido en la quinta colocación. Habiéndolo superado a Cachito Pérez que se mantiene sexto. Y a Leonardo séptimo. Octavo el Pata Martins. Noveno Brian Tomada. Puesto diez. Paranito Arcara. Once Mercado. Doce el Turco Ruiz. Trece Rodríguez. Después de aquel inconveniente. Ya fuera de carrera están Chalao Otero, García y el Choconunes. Ahí está el líder Fasquiano. Estamos en la vuelta número cinco de esta final del TC Platense. ¿Tendremos carrera en la vuelta siguiente? Puede ser, ¿eh? A ver. Se llevaron el auto de Otero. Se llevaron el auto del Choco. Yo creo que la camioneta tiene que apagar las luces. Están transitando la zona de la plana. Las va a apagar cuando salen de la segunda plana. Y ya se meten en la recta que los lleva a la zona de la horquilla. Si las apagan ese lugar y se corre a un costadito, tenemos acción plena cuando pasen por aquí por la principal nuevamente. Ahí están las máquinas en la zona de las curvas planas. Esperemos si tenemos otra vez la posibilidad de verlos en acción. El paso por la recta principal en una carrera interesante que vimos hasta ahora. En una final que todavía tiene mucho por entregar del TC Platense en esta carrera tan especial de 9 de julio. Bandera amarilla, los vehículos a ritmo lento. Y acá vamos a ver qué es lo que hace el auto de seguridad. Si se retira, si los libera, tendremos velocidad de plena cuando pasen frente a nosotros en la zona de la sentencia. A ver. A ver qué hace la camioneta. Ahí tendría que apagar las luces. Bueno. Las apagó. Bueno. Esa es una buena señal entonces. Se viene la reanudación. Se va a relanzar la prueba. Fagiano domina. Manolo Rodríguez está segundo. La bandera amarilla viene en alta. Y ahora se tendrá que meter la camioneta. Ahí está. Adentro. El auto de seguridad. Van a faltar cuatro vueltas cuando pasen por recta principal para la definición de esta prueba. Será el sprint final, eh. A todo o nada. Para cada uno de los protagonistas. Para Fagiano que busca su primera victoria. Para Manolo Rodríguez. Líder del campeonato que hace un negocio redondo. Para Ciano que también va a buscar su triunfo. Que quiere romper con la hegemonía de los Chevrolet. El mejor Ford clasificado. El cuarto que es Guillermo Ablar que quiere repetir. Y el quinto Panchito Cabello que ya se viene y se quiere prender en la lucha directa. Ya empiezan a acelerar las máquinas. Y ahí va Fagiano que levantó un cachito. Venía despacito en la zona de la horquilla. Y luego aplicó la potencia al piso. Y ahí van en la recta principal. Vamos a ver si Ciano puede ir a la carga de Manolo. Porque lo tiene ahí en la mira. Lo va intentando por afuera. Y atención con Coelho. ¡Se tocaron! ¡Se tocaron en plena recta! A ver, espero que no vuelva la pista. Ahí está. Lo pudo acomodar. Y ahora. Y ahora. El nuevo escolta es el zorro Abelar. Ahí quedó Ciano. ¡Qué maniobra complicada! La sacaron barata Ale. La sacaron baratísima. Y Ciano que vuelve a la carrera. Y creo que esperó que se recomponga justamente Manolito Rodríguez. Se lo llevó puesto en la zona de frenaje. Venía con mayor velocidad. Perdió la referencia. Hay que ver si perdió un poco de velocidad también Manolito Rodríguez. Lo cierto es que ambos pierden la posibilidad de llegar en los primeros lugares. Ahí está. Segundo el zorro Abelar. Gran negocio para él. ¿Sabe quién está tercero? ¡Sí! Quien prometió podio. ¡Claro! Prometió podio ayer Panchito Coelho. ¡Qué bárbaro lo de Coelho! Ya en la tercera colocación. Y allá atrás viene Manolo. Fijate. Venía Manolo Rodríguez por allá por el fondo. Pudo volver a la pista. Lamentablemente Ciano no. Quedó ahí al costado del camino. Y ahora veremos si el zorro Abelar tiene para ir a buscarlo Fagiano. Mirá cómo quedaron los tres Chevrolet ahora. En la lucha. En esta competencia con el golpe de escena que vimos en la vuelta. En esta misma vuelta. Hacia algunos metros atrás. Van para la zona de la horquilla. Ya están doblando en este momento. Ahí aparece Pancho Coelho desde la tercera colocación. Que se le mueve un poquito el auto. Y Manolo Rodríguez que intenta ganar nuevamente colocaciones a recuperar. Aunque ahora está muy lejos de la punta. El mejor Ford pasa. Ahí está el Turco Ruiz. Que hace abandono de la competencia. El mejor Ford pasa a ser el avión presidencial. El tango 0-1. El de Cachito Pérez. Que está cuarto en este momento por detrás del tercer Tochivo. Ahí está el pata Martín Martín. Buscando la superación del hombre de Ingeni no más güey. Ahí lo va intentando por afuera el pata Martín. Saber si puede pasarlo al Falcon. Se va en rumbo para la zona de la Chicana. Vamos a ver si lo logra por el cuarto lugar. Lo mete, 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 lo mete. Lo mete. Lo mete espectacular. El número 7. Ahora bloquea un poquito. Pasó de largo. Ay, ay, ay. Se pasó de largo. Y el Falcon lo va a querer volver. Ay, se quedó cruzado también. Lo esquivo a cara. Se quedó cruzado también, lamentablemente, Pérez. Ahora lo van a tener que superar todo. Bueno, no hubo rosa y venían los dos exigidos. Sí, pero el pata visitó un poquito la tierra y perdió la referencia, Cacho, a la hora de transitar en el frenaje de la Chicana. Afortunadamente, sin ningún tipo de consecuencia, sigue en carrera. Ahí está ya saliendo, pero perdiendo todas las colocaciones. Y ahí están las máquinas. Ahí van por la zona de la plana. ¿Quién viene dominando? Se desentiende todo lo que pasa. Daniel Fagiano dice, ustedes atragan lo que quieran. Yo me manejo con mi carrera. Y ahí aparece Manolo. Fijate dónde está ya. Manolo, vamos a ver si buscamos en el clasificador. Está octavo después de aquel despiste. Por lo menos pasó cumpliendo la vuelta número 7 en el octavo lugar, sumando puntos importantes. Allí está el auto de Rodríguez Galván. Ahí está, justamente por detrás. A ver, vamos a mirar bien. Ahora cuarto. Estaría quinto ya, Manolo. Atención. Está quinto por detrás de la línea del Pata Martins. El nuevo sexto en carrera. Ahora va a ser cuarto. Atención, Manolo, porque va a la superación del Pata. Está Brian Tomada. Después viene Nito Arcara y Cristian Ciano, también recuperándose de aquel inconveniente. Viene en el aire Manolo Rodríguez recuperando posiciones, recuperando colocaciones y aprovechando también lo que le pasó a Pérez, lo que le pasó también al Pata Martins. Ahí aparecen las máquinas en la recta principal. Van cumpliendo una nueva vuelta de carrera. Vuelta número ocho. Estamos a dos del final. Ahí va de vuelta. Va la carga. Da vuelta. Lo va a intentar otra vez. A ver si lo puede meter, pero no. No pudo hacerlo. Y Manolo que aguanta esa colocación. Aguanta la posición con el Pata Martins. Van saliendo de la chicana en este momento. Se encamina Fajiano a la victoria. Le queda casi dos vueltas. Un poquito menos de dos vueltas para ver la bandera cuadriculada. Y ahí está el número dos que quiere ir a la carga. Quiere seguir avanzando. Quiere seguir avanzando. Está cuarto Manolito Rodríguez que saca barata. La saca baratísima después de lo que podría haber sido quedarse fuera de competencia el piloto de Lanús. Está cuarto. Está alejado de la posibilidad de ir a buscar el último escalón del podio que hasta ahora es propiedad exclusiva de Panchito Coelho. Gana la carrera Daniel Fajiano. Segundo Guillermo Velar. Tercero Coelho. Cuarto Rodríguez. Quinto Martins. Sexto Tomada. Séptimo Arcara. Octavo Ciano. Noveno Gianlonardo. Puesto diez para Rodríguez Galván. Once está Mercado. Doce está Cacho Pérez. Vamos a seguir igual. Porque está Manolo con un ritmo muy veloz como para ir a la carga de Pancho Coelho. Fijate, ya está cerquita. Viene rapidísimo realmente. Y ahí va a ingresar en el último circuito de carrera este señor que viene dominando. Daniel Fajiano. La máquina número diez. Ay, 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 ay. Rodríguez también va quedando fuera de competencia. Esperemos que lo pueda traer nuevamente. Recta principal para él. Ahí viene Fajiano para ver el cartel de última vuelta. Va pasando por la recta principal. Y ya estamos en la última vuelta de carrera para Daniel Fajiano, que se va llevando la carrera del TC Platense el nueve de julio. Ella viene transitando en la zona de frenaje para zambullirse en la zona de la Chicana, el halcón de Varela. Ahí está transitando la Chicana por última vez antes de lo que es la posibilidad de ver la bandera a cuadros antes que nadie. Ahí está el de Florencio Varela transitando el curbón. Ahí va por la zona del peralte en este momento. Avanzando el número diez. El Chevrolet que la quiere ganar de punta a punta. Y vamos a ver de qué manera se termina esta prueba. Ahí está en el segundo peralte. Ahora tendrá que hacer las dos curvas planas. Qué buen andar que tiene este auto. Qué bien que anduvo a lo largo de todo el domingo. Con la bandera verde bien agitada. Se encamina hacia la primera plana. Ya lo va haciendo más tranquilo. Lejos de los pianos. Mira por el espejo. Sabe que está en la última vuelta. Que no tiene que exigir nada de más. Porque de hacer la vuelta redondita, se encaminará la victoria a mercado. Mirá vos qué lástima. Y queda también. Se va terminando la prueba, señores. Va Fagiano la victoria. Vos lo decías. Se le venía a Manolito Rodríguez. A Panchito Coelho. Tenía un ritmo muy superior. Estaba girando dos segundos por debajo. Del tiempo que venía realizando Coelho. Y es el nuevo tercero. Es el nuevo tercero. Lo dejó cuarto a Panchito. Que se pierde la posibilidad del podio. Y atención que se le viene el pata a Martins. Pero este señor va a romper la victoria. La primera en su haber. Ahí está. Va a ingresar en la recta principal Daniel Fagiano. Salieron de la plata. Y se la va a llevar Fagiano. El 9 de julio. Ahí está la recta para él. Va a ganar en el TC Platense. Recta principal para Fagiano. Va a ganar. Ganó. Ganó Daniel Fagiano. Esta final del TC Platense. Primero Daniel Fagiano. Segundo el zorro Guillermo Velar. Tercero finaliza Manolo Rodríguez. Ha ganado el halcón. Ha ganado Daniel Fagiano. El hincha de defensa y justicia. El hombre de Florencio Varela logra su primer triunfo histórico. Histórico para él. Histórico para la categoría. En la primera visita a este Guillermo Yoyo Maldonado de 9 de julio. Todos los protagonistas llegan a la zona de la técnica. Victoria de Daniel Fagiano. Que empleó obviamente las 10 vueltas. Más allá de lo que fueron las interrupciones. O la interrupción del auto de seguridad. Le ganó a Guillermo Velar por 6 segundos 59. Por 9.94 a Manolito Rodríguez. Que fue finalmente tercero. Que se sube al podio después de aquel inconveniente con Cristian Siano. Cuarto Pancho Coelho. Buen trabajo. Largó desde el fondo. Y finalmente puede llegar en la cuarta colocación. Quinto el pata Martín Martín. Sexto Cristian Siano. Séptimo Brian Tomada. Octavo Bonito Arcara. Noveno Cacho Pérez. Después de aquel inconveniente en la zona de La Chicana. Que finalmente le permitió seguir en carrera. Recuperó un par de lugares. Terminó por delante de Nicolás y Leonardo. Que fue décimo. Un décimo Rodríguez. Décimo segundo mercado. Más atrás terminó el turco Claudio Ruiz. Con vueltas menos. Al igual que Ariel García. En el puesto 14. Puesto 15 para Chalao. 16 Otero. Con solamente 3 vueltas de carrera. Y el Choco. Iván Núñez. Quedó en el puesto 17. Con solamente 2 giros. Allí estaba llegando el campeón Ariel García. Después de haber abandonado. Y ahí está. La moción. El abrazo de todo el equipo. El saludo del grandote Diego Martínez. A todo el equipo del ganador Daniel Fagiano. Ahí está el abrazo. Con su gente. Y una primera victoria para él. Para el hombre de Florencio Varela. Que sin duda va a quedar en el recuerdo. Señor. Mirá como lo levantan en andas. Ahí está eh. Ahí está eh. Ahí está el ganador de la carrera. Qué grande eh. Gran victoria para él. Inobjetable de punta a punta. Un gran auto. Que lo demostró a lo largo de todo el domingo. Con una contundencia y un manejo exquisito también. Sí señor eh. Hizo las cosas bien. Aprovechó esa situación de las penalizaciones. Y que le permitió largar primero en la primera batería. Hizo una serie rápida. Se quedó finalmente con la posibilidad de largar desde el lado de la cuerda en la competencia final. Y de punta a punta se lleva la victoria. Se desentendió de todo el resto. Hizo lo que tenía que hacer. Edificó una diferencia. Y después segundo y tercero se dedicaron a pelear. Hubo cambios permanentes. El zorro velar que hereda la segunda colocación. Y se lleva finalmente el último escalón del podio Manolito. Después de lo que fue aquel toque conciano. Que parecía que lo dejaba fuera de todo eh. Pero bueno quedó en el asfalto el líder del campeonato eh. Es a veces uno dice puede ser la suerte del campeón bueno. En otro momento tal vez ese toque lo dejaba enterrado en la leca. Lo dejó en la zona del asfalto. Pudo volver traccionar. Y finalmente recuperarse con un ritmo tremendo. Que hasta incluso giró dos segundos y medio. Más rápido que el resto. Estaba administrando el ritmo. Pero venía prácticamente clasificando Manolito. Para llegar al último escalón del podio. Pero además de poder haber quedado en la leca. Podría haber sido una piña ¿no? Porque es un lugar rapidísimo. Rapidísimo. Y que afortunadamente salió para adentro y no para. Para afuera y no para adentro. Porque venía el resto. Voy a escuchar la palabra de los protagonistas. Con Pablo Narcisi. Estoy con Manolo Rodríguez. Justo aprovecha para saludar al ganador. Bueno Manolo a pesar del golpe. Recién veía que Cristian te vino a saludar. A pedir disculpas me imagino. Por la maniobra. Es un gran resultado. Sí, sí. La verdad que sí. Yo quería. No íbamos a ganar. Para no perder esta abrida. Así que bueno. La verdad que Cristian es un amigo. Me pidió disculpas. Se quedó sin frente. Y bueno. Con eso no podemos hacer nada. Quedé casi último. Bueno. Y pudimos llegar al tercero. Que por lo menos no me descontó mucho. Villar para el campeonato. Así que nada. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. La verdad que podía haber quedado ahí parado. Y perder todo un fin de semana maravilloso que veníamos haciendo. Pero nada. Lo podía seguir a Dani. Queríamos hacer una final linda. Pelear entre los dos. Así que nada. Me siento mal. Porque. Desfraudé un poquito a la gente. Que por ese toque. Quedamos últimos. Pero bueno. Dimos un lindo espectáculo de atrás. Desde atrás. Un gran espectáculo. Eso te iba a decir. No desfraudaste a nadie. Nosotros por lo menos de afuera. Nos llenamos los ojos. Así que felicitaciones. Así que bueno. Le agradezco a ustedes. Que siempre están con nosotros. Dejamos agradecer a Dito Martínez. Pocho Martirini. A toda la gente. Que me da una buena pochita acá. Todo el San Lorenzo. El Dom. Electro Aire. Y de vuelta. Este tercer puesto. Para mis hijas. Que hoy es el día del niño. Así que bueno. Dejamos agradecer a todos. Pasó Manolo Rodríguez. El tercero aquí del Flatense. El 9 de julio. Bueno. Ahí estaba entonces. Quien arribó en la tercera colocación. Enseguida seguiremos con más protagonistas. Mientras van despejando la grilla. Para lo que se viene. Claro. Se nos viene ahora. La segunda final. De la clase 3. Del turismo promocional. Con los mismos pilotos. Que estuvieron haciendo la primera. Muy bien. Perfecto. Entonces. Y esperamos. Para escucharlos. Entonces ahí está Pablo Narcisi. Dale. Aquí estoy con el segundo. Con Guille Belkart. Bueno. Gran carrera. Una gran carrera. Una gran manera de cerrar el fin de semana. Sí. Sí. Lamentablemente. Teníamos una basura en el carburador. Y. Casi me caigo yo. Teníamos una basura en el carburador. Y. Después del pescar. Y empezó a fallar mucho el auto. Y no levantaba vueltas. Y bueno. Pudimos aguantar. Gracias a Dios. Bueno. Habíamos hecho una distancia. A lo del resto. Y. Lo aguantamos. Pero. Funcionó muy bien el auto. Muy bien. En condiciones normales. Tenías para correrlo a Dani. O a Manolo. Sí. 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 Mejor que la clasificación de ayer. Así que. El auto estaba funcionando muy muy bien. Pero bueno. Nada. Son carreras. Pudimos llegar. Contento. Agradecido a todo el equipo. Nuevamente. Feliz día del niño. A todos los niños. Especialmente a mis hijos. A Pedro y a Felipe. Y. Felicitaciones. Y nos estamos viendo la próxima. Dale. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a. Al Garry. A Rubensito Muniga. A Gustavo Paparazzo. A Robert Barbera. A todos los amigos. A todas las publicidades. A Rafael. Que. Que me bancó en esta carrera. Trayéndome toda la logística. Así que. La pena de los lunes. Y. A disfrutar. Y a seguir sumando. Perfecto. Pasó el segundo. Pasó. Guille Beljar. Lo llamo a Dani. Que te sacaste más fotos. Todas las fotos que te sacaron. Felicitaciones Dani. Gran fin de semana. La gorrita para. Para el amigo. Coplo. Bueno Dani. Una gran carrera. No. Desde abajo pareció. Que no tuviste mucho sobresalto. Pero. Sé que de arriba cuesta un poco más. Así que. Felicitaciones. Costó muchísimo. 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 El día que arrancamos a correr. Le pusimos. Garra. Estoy. Nada. Feliz. Es el día más feliz de mi vida. La verdad. Estoy. Muy agradecido. A toda mi gente. A todos los chicos que laburan incansablemente. Día y noche en el auto. A Gregorio. A todos los equipos. A la TR Racing. A Gabi Martínez por el motorazo que me entregó. A Omar. A todos los chicos que vienen a hacer aguante. No quiero agradecer. Son un montón. Sí. A Plan Z que confió en este proyecto. Invirtió para poder estar adelante. Estoy totalmente agradecido. Al municipio. Al club de ofensa y justicia. A todos. A todos. Mi familia. Mis viejos. Que están siempre al pie de cañón. Y nada. Agradecido a ustedes también por el aguante. Bueno. Felicitaciones. Y a disfrutar la victoria. Nos vemos la próxima. Dale. Muchas gracias. Fue de punta a punta por suerte. Así que estoy feliz. 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 Pasó Dani Pagiano. El ganador. Inolvidable. No se la saca más esa gorra. No. Se la lleva hasta para dormir. Me voy allí a la zona de boxes con vos Pablo Narcisi. Para hablar entonces con el ganador de la subclase del TC Platón. Así es. Estoy con el ganador de la Copa Master. Caki Rodríguez. Bueno. Una gran manera de cerrar el fin de semana. ¿O no? Sí. Mal. Porque veníamos bien. Y de repente tuve un toque allá en el fondo. Y quedé último. Y después. Bueno. Nada. Para remontar. Hubo que pelearla. Empecé a remontar. Y lo vi a Manolo. Que había quedado. Se había tocado conciano. Quedó atrás. Y lo quise dejar pasar. Me corrí. Agarré lo sucio. Y me fui afuera solo. Casi lo complico a Manolo también. Pero bueno. Bien. Contento. Porque al llegar acá ahora gané la Master. Y por lo menos llegué. Bueno. Es una gran manera de cerrar el fin de semana. Te llevas un trofeito. Gracias a Dios. Y unos puntos. Y unos puntitos. Y así da ganas de venir a la próxima también. Y sí. Bueno. A la próxima viene el topo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. Y disfrutando. Dale. Gracias. Déjame agradecer a Miguelito. A Manolito. A mi hijo Gonzalo. A todos los que me dan una mano. Pasó un emocionado Coqui Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!